El Nodo 50 surgió justo hace 20 años, ahora, en 1994, cuando el FMI y el Banco Mundial vinieron a Madrid a celebrar su 50 aniversario. Y de ahí viene el 50. Bueno, ya hace mucho que no nos lo preguntan, creo, pero era como la gran incógnita. ¿Por qué Nodo 50? Pues 50 era porque la campaña que se montó en contra de esa cumbre de estas dos organizaciones se titulaba 50 años bastan. Entonces, se montó, en ese momento no se llamaban contracumbres, pero bueno, lo que luego, unos años después, serían las contracumbres, con debates, con actividades en la calle, básicamente perseguir banqueros, porque estaba Madrid llena, los hoteles de Madrid llenos de banqueros. Y hubo un grupo ahí pequeño de gente que entendía ya estas cosas de las tecnologías, que propuso montar un cacharro, que era esta BBS, que iba a servir para difundir a otros lugares del mundo todos esos debates que se iban a tener, esos documentos que se iban a producir y conclusiones a las que se iba a llegar y las convocatorias y tal. Entonces, esto consistía en un PC, en un ordenador normal y corriente, que vía telefónica se podía conectar con otros ordenadores y enviarles esos documentos. Puro texto, nada de imágenes, ni mucho menos vídeo, ni audio, ni nada de esto. Se había coordinado con un sistema similar que había en Italia, que era ECN, que era también un colectivo así alternativo de comunicación, y con otro que había en el Reino Unido, que se llamaba GreenNet. Entonces, no había internet. Bueno, internet ya existía, pero no se utilizaba internet para esto. Yo creo que aquí en el Estado español se usaba internet en algunas universidades en ese momento. Yo iba al centro de cálculo con un usuario que me daban y entraba 10 minutos. Entonces, había que hacer una llamada telefónica a Italia, otra llamada telefónica al Reino Unido, para transmitir toda esta información. Hubo algún rollo así de pirateo, y entonces con un contacto de no sé quién, esas llamadas las pagaba Red Iris, creo, la red de esta científica. Y ese es el germen de Nodo 50. Esto se planeó en principio para hacerlo solo durante esa contracumbre, pero luego un grupo de gente decidió seguir adelante. Y durante dos años, Nodo 50 fue eso, y sin internet, sin ser un proveedor de servicios de internet. Fue hasta el 96 que se empezó a dar correo electrónico, conexión a internet y tal. O sea, nosotros siempre lo que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho, es construir herramientas que puedan utilizar los movimientos sociales para su activismo. Entonces, si son herramientas tecnológicas, pero que tienen que servir para el activismo, bueno, antes decíamos del mundo real, ¿no? El otro también, en realidad, es bastante real, ¿no? Porque ahí se dan relaciones que luego tienen efecto en la vida real de la gente, ¿no? Pero no me atrae demasiado eso, porque nuestra actividad queremos que se desarrolle, pues, donde los colectivos y los movimientos sociales actúan, ¿no? Básicamente en la calle. Por lo menos en Madrid siempre fuimos un poco copiotas. Entonces, en un momento éramos autónomos cuando estábamos mirando a Alemania, a pesar de que aquí teníamos nuestra propia tradición autónoma, pero no nos habíamos enterado, muchas, de que existía la autonomía obrera. La conocimos a través de Alemania. Luego, cuando empezamos a mirar Italia, nos transformamos en antagonistas. Hubo un paso previo en el que algunos empezaron a ser autónomos antiimperialistas, que era el sector más comunista, y los que éramos más anarquistas solo éramos autónomos. Entonces, bueno, son formas de llamar a lo que hacemos. O sea, telemática es la informática aplicada a las comunicaciones, ¿no? Pues eso, una herramienta de comunicación que sea antagonista, anticapitalista, alternativa, o sea, que esté fuera de las lógicas del mercado capitalista y de las empresas que, al fin y al cabo, controlan la mayor parte de Internet. Son formas de llamar a esto. Vamos con la explosión anterior al 15M, la de la antiglobalización. Es uno de los batallitas oitos que más me gustan. Lo llamamos en su momento Vigilando al Vigilante. Esto fue cuando, en 2002, España presidía, era un semestre que le tocaba a España presidir la Unión Europea, iba a haber aquí unas cuantas cumbres de ministros de Economía, de primeros ministros y tal. Rajoy era ministro de Interior, por cierto, en esos tiempos. Y salió por la tele el director general de la policía, que no sé si era este, ¿cómo se llama?, el que preside el parlamento valenciano, el Cotino. Joder. Aquí todos, la puerta giratoria. Puerta giratoria. Menudo individuo. Salió diciendo que habían detectado que el Black Block estaba preparando acciones violentas para realizar durante esas cumbres de ministros y tal, y que la policía estaba haciendo una labor de investigación, que habían detectado reuniones, esas palabras tienen intencionalidad, que estaban vigilando estas historias y tal, y presumiendo de eso. Incluso mencionó algunas páginas, Indymedia, La Aine, Nodo 50, Sin Dominio creo que también. Y entonces, claro, al ver esa noticia dijimos, pues a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que nos están vigilando y qué están haciendo. Entonces, bueno, una de las cosas que hace Nodo 50 es ofrecer espacio para alojar páginas web de organizaciones. Es uno de los servicios más básicos de Internet a los que le damos soporte. Y teníamos alojadas muchísimas organizaciones de los que estaban preparando esas contracumbres. Había unas coordinaciones de colectivos, había encuentros que se hacían, se hicieron en varias ciudades, que eran convocados además públicamente, su orden del día, las ponencias que se preparaban, todo se publicaba en Internet y estaba accesible a cualquiera, y luego incluso las conclusiones de los debates también se publicaban. Entonces, nos pusimos a mirar en nuestro servidor, a intentar identificar cuál era ese trabajo que estaba haciendo de vigilancia la policía. No es algo, aunque pueda parecer algo así como de espías, en realidad es más sencillo de lo que parece. Es algo que en realidad forma parte del trabajo de quien administra un servidor web, un servidor, un ordenador que da este tipo de servicios, que es analizar los registros de actividades del servidor para ver quién te visita y qué hace. Eso es algo hoy en día muy común para empresas que tienen ahí su actividad comercial en Internet, quieren saber quién les visitan, si hacen una campaña publicitaria, ese tipo de cosas. Fue fácil porque la vigilancia a la que nos sometían era bastante intensiva. Entonces, fue muy fácil ver que las direcciones IP que más nos visitaban, o sea, un ordenador que se conecta a Internet, tiene un numerito que le identifica. Eso es una dirección IP. Entonces, nos pusimos a ver cuáles eran las direcciones IP desde donde había más actividad de visitas a las páginas web. Luego hay una información pública, un registro de direcciones IP donde tú puedes ver qué entidad es la que es como propietaria de esa dirección IP. O sea, tampoco es algo que haya que hackear la NASA ni nada, es información pública. Entonces, viendo cuáles eran las IPs que más actividad generaban, vimos que había dos que estaban asignadas a la Policía Nacional, una al Ministerio del Interior, tres a la Guardia Civil. Y entonces, analizando esa actividad, pudimos hacer un informe, que es el que titulamos Vigilando al Vigilante, en el que contábamos qué era lo que la policía buscaba, qué era lo que más les interesaba. Y se veía, por ejemplo, claramente que no estaban buscando acciones violentas, que las búsquedas que hacían no eran, yo qué sé, palabras, no sé, explosivo, bomba, disturbio, no sé. Orsini. Orsini. Sino que simplemente se estaban descargando, o sea, estaban accediendo a las convocatorias, se estaban descargando las conclusiones, era como un trabajo más de inteligencia política, de acumular información como hacen ellos. Se veía, por ejemplo, que teníamos, en el caso de la Policía Nacional, como ocho policías en dos turnos, o sea, ocho horas navegando por no cincuenta, veías las pausas cuando se bajaban a tomar el café, o cuando salían a comer, y luego otro turno por la tarde, otras ocho horas navegando a tope. O sea, cantidad de dinero público dedicado ahí a investigación política. Una cosa muy satisfactoria de este informe que presentamos es que se descubrió un policía infiltrado en movimientos sociales madrileños. Había varias direcciones de correo que se habían suscrito a listas de correo de coordinación de estos encuentros de movimiento antiglobalización, con nombres muy divertidos como pedritoanarca.hotmail, y resulta que el tal Pedrito Anarca se había suscrito a una lista de correo desde la dirección IP de la policía. Y, bueno, fue una de las consecuencias de este informe, fue descubrir a este tipo que estaba en ese momento infiltrado en la red de apoyo zapatista y había estado en otros colectivos. Y nosotros lo ponemos siempre como ejemplo de cómo puedes utilizar estas herramientas, en cómo podemos utilizar estas herramientas en nuestro favor, a favor de los movimientos sociales. Yo me acuerdo de la campaña esta de Vigilando a los Vigilantes, a mí me supuso una satisfacción, yo no participaba en los 250, pero dije, hay gente que se lo curra tanto, mira cómo mola. Que además pusimos, vamos a contarlo ya a estas alturas, pusimos un código en la página que les enviaba una cookie al navegador de los maderos, así podíamos saber cuántos, esto que he dicho antes, que eran unos cuantos policías navegando a la vez, porque solo era una dirección IP, podía ser una persona, podían ser 100, pero como cada navegador recibía una cookie distinta, entonces esa cookie luego la usábamos para un contador que teníamos en la portada, que decía, los vigilantes han estado aquí, y se iban incrementando las visitas. Probablemente hoy en día no sería tan fácil, ya están mejor preparados. Por la política de cookies, ¿no? Te tienes que preguntar al Madero, ¿acepta usted? Y lo primero que harían sería navegar desde direcciones que no estén asignadas a la Policía Nacional, de forma pública. Ha cambiado mucho, los primeros años de hecho nuestra labor era como evangelizadora, íbamos hasta las sedes de los colectivos o las casas de la gente a instalarles el modem, a explicarles y tal, o a dar charlas a los colectivos explicando la utilidad de estas herramientas. Hablo de los años 98, 99, 2000. A partir de ahí es cuando pegó el bombazo. Entonces entramos, coincide con el auge del movimiento antiglobalización, con Génova, por ejemplo, y entramos en otra fase que es como la de las campañas. O sea, seguía habiendo gente a lo mejor tecnófoba, pero... Recuerdo que íbamos muchas veces a reuniones así de coordinación, pues yo qué sé, cuando iba a ser la cumbre esta, el semestre de presidencia española en el 2002, o cuando cerraron Ardi Belcha, por ejemplo, la revista esta de Pepe Rey. Y entonces lo que NO50 aportaba en esas reuniones era, nosotros montamos la página de la campaña. Y era alojar eso en una página donde se recopilaran, poco a poco le íbamos consiguiendo automatizar pues noticias relacionadas con esa campaña. Muchas veces para campañas antirrepresivas, cosas así. Sí. Claro, cuando ha llegado el 15M, Internet era completamente distinto a 10 años antes. Las grandes multinacionales ya tenían una serie de herramientas. Hay los móviles de la gente que al 15M, claro, le vino muy bien o, bueno, cubrió una necesidad que la gente tenía. O sea, ya el rollo este de que cualquiera puede hacer de reportero, cualquiera puede hacer una cobertura de una movilización desde su teléfono móvil. Claro, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. O sea, desgraciadamente muchas veces vamos a remolque de la Internet que montan las grandes empresas y las multinacionales. Entonces, esa explosión que hubo con el 15M la protagonizó gente que ya estaba mucho más familiarizada con estas herramientas, aunque a lo mejor muchos igual solo lo utilizaban para cosas personales y no habían hecho política en Twitter o en Facebook. Yo eso lo entiendo porque al fin y al cabo es un terreno a disputar políticamente y es lo que ocurre. Mucha gente hace como agitación política en Facebook o en Twitter, a lo mejor agitación política en su entorno de amigos, laboral, familiar, pero la hace, bueno, la hará también en la cena de Navidad y esas cosas, pero la hace, claro, más fácilmente a través de Facebook. Pero bueno, ya antes se habló de eso, que el peligro es que la gente a veces se expone mucho. Y no es ya lo que se decía de que estas empresas pueden colaborar con la policía, dar datos y tal. Es que ni siquiera muchas veces hace falta eso. O sea, un policía que se siente delante del ordenador, se cree un perfil en Facebook y empiece a mirar quién es amigo de quién, se puede hacer un mapa así del activismo bastante completo, sin necesidad de una orden judicial ni nada más. Claro, la forma más fácil de explicarlo, para no marear a la gente con palabras raras, es un YouTube alternativo o una alternativa a YouTube. Surge de, como las inquietudes de dos colectivos, que son Eguski Videoa, que también nació en el año 94, y es una distribuidora y productora de documentales que tiene su sede en Iruña. ¿Tiene algo que ver con...? A ver, un momento, el de Tecno, perdón, es que voy a preguntar algo, vamos a poner el micro. Sí, tengo una duda, si tiene algo que ver con Eguski y Ratiak. No, no he acabado todavía de averiguar bien, porque hay una especie de galaxia Eguski ahí en Iruña, de cosas que se llaman Eguski, que yo creo que nacieron más o menos de lo mismo, pero que ahora no, orgánicamente, digamos, no están juntas. O sea, cada uno va por su lado. Yo creo, y si no escucha alguien de ahí de Iruña, pues que nos desmienta por Twitter o su red social favorita, yo creo que viene todo, primero, de proyectos previos y que luego la explosión fue con el desalojo de Luskal Jai, un centro social ahí con el que se llegó a montar incluso una televisión y todo esto. Eguski en sus primeros, Eguski Videoa, que en sus primeros años, fijaros cómo ha evolucionado la cosa, ahí van de pueblo en pueblo proyectando documentales, ahí por Navarra. Luego pasaron a producir documentales y sobre todo a distribuir en DVD y en CD y en DVD. Entonces la inquietud de ellos es cómo reconvertirse cuando el soporte físico ya está muerto y nadie compra ni CDs de música ni DVDs de documentales. Entonces, cómo crear algo nuevo para una nueva etapa. Y nuestra inquietud, la de Nodo 50, siempre tiene que ver con crear herramientas o infraestructura, como los hierros, los cacharros, que soporten herramientas que utilicen los movimientos sociales y que sean infraestructuras autónomas independientes de las empresas y las multinacionales. Entonces, a nosotros ya había gente que nos había preguntado, ¿y no tenéis un servicio de alojamiento de vídeos? Porque me borran los vídeos de YouTube, por ejemplo. Yo qué sé, de lo que sea, ¿no? De algún colectivo. Y empezamos a hablar y bueno, y de ahí surge la idea de crear Eguski. Sería un servicio de alojamiento de vídeos, al estilo de YouTube o de Vimeo, pero también queremos que sea como un... que cree una comunidad de colaboración entre gente que se dedica más o menos a lo mismo. Los perfiles pueden ser desde gente que hace una cobertura de una manifestación y sube vídeos cortos de una mani o no en directo o no necesariamente. A veces hay mucha gente que luego hace un pequeño montaje de esos vídeos, lo pone bonito, son vídeos de 10 minutos a lo mejor, hasta colectivos que a lo mejor producen vídeos más largos, pero uno o dos al año, hasta gente que produce habitualmente documentales. Hay veces que hay gente que se une para hacer un documental y no vuelven a hacer otro. Cubrir todos estos perfiles. Entonces, ofrecerles un lugar donde puedan tener sus vídeos de forma segura, donde no haya publicidad, donde nadie vaya a comerciar con sus datos personales ni con los datos de los visitantes, de la gente que ve sus vídeos. Es decir, una herramienta para los movimientos sociales. Esa comunidad de la que hablaba, queremos que sea una comunidad de colaboración entre toda la gente que se dedica a lo mismo, pero también que sea la comunidad que sostenga el proyecto. Porque ha salido... no lo hemos dicho así claramente, pero ha salido entre todos los colectivos que hemos hablado hoy aquí, la necesidad de financiar, de que estas herramientas cuestan dinero, no son gratuitas. Esa era la siguiente pregunta. Claro, cuanto más independiente quieras ser, más dinero te cuestan. Como en todo, ha cambiado mucho el panorama en Internet. Por ejemplo, hoy es mucho más sencillo alquilar servidores que hace 10 años. Y es muy fácil y desde los movimientos sociales se utilizan mucho proveedores baratos de servidores virtuales como OVH, que es francés, pero que es una gran empresa. Y entonces eso ha facilitado mucho que herramientas tecnológicas como ya más complejas puedan alojarse en servidores que fácilmente tú vas, alquilas de un día para otro y ya lo tienes disponible. Lo que pasa es que esto es como una cadena de eslabones. Nosotros intentamos siempre ir controlando cuantos más eslabones de la cadena que forma Internet o que conecta a la gente con los movimientos que utilizan Internet, etc. Ir controlando cada vez más eslabones. Nosotros siempre apostamos por que los servidores también sean nuestros, el hardware, los cacharros, los discos duros, donde están las cosas. Y a lo largo de los años además hemos ido creando relaciones con centros de datos, que es otro punto más de la cadena, otro eslabón, que es los sitios donde pones los servidores. Esas habitaciones llenas de lucecitas y con mucho ruido y que hace frío y tal. Y otro tipo de proveedores de otras cosas necesarias en toda esa cadena de elementos. Pues hemos ido creando relaciones con gente de confianza. Entonces, MACUSI desde el principio quiere tener su propia infraestructura, propia, autónoma, que no dependa de multinacionales. Me he dado cuenta con esta campaña, que es la primera, así que veo un poco de cerca. Bueno, que estoy implicado directamente. Como ha salido bien te ha gustado, ¿no? Que no todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding. Yo creo que habría que explicar este detalle importante. Como paso previo. El detalle importante de que cuando alguien monta una colecta mediante un sistema de crowdfunding y dice, quiero 10.000 euros, necesito para montar mi proyecto, mi documental, mi lo que sea, sacar mi disco, 6.000 euros, 1.000 euros o en nuestro caso eran 20.000. Si no se alcanza ese objetivo, o sea, si en el caso de que pienses que necesitas 20.000, solo llegas a 15.000, no obtienes nada. Y eso que quede claro, porque es probable que haya gente que no lo sepa. En nuestro caso, pedíamos 20.000 euros y lo hemos alcanzado en los primeros 40 días de colecta, que era el límite. Entonces, esos ya los tenemos, esos 20.000 los tenemos garantizados, afortunadamente. Y a la gente tampoco se le cobra, o sea, a la gente que en teoría había palabras... O sea, si nos hubiéramos quedado en 15.000, pues nada, a nadie de los que se comprometieron a dar dinero se les cobra y eso queda en nada. Supongo que, bueno, la idea es que como que te fuerza a hacer algo serio, ¿no? Hacer un proyecto más serio, hacer una campaña de difusión, que eso es positivo. La idea de hacer el crowdfunding más bien viene de Gusky, que son ellos los que tienen experiencia. En el caso de Nodo50 jamás hemos hecho un crowdfunding. Nodo50 se mantiene con las cuotas que pagan las organizaciones que utilizan sus servicios y tenemos esa suerte. Ese es nuestro modelo y a nosotros nos ha funcionado, aunque es difícil llegar a eso. Pero a lo largo de muchos años lo hemos conseguido, que el 100% de los gastos que tiene Nodo50 se cubran con las cuotas. Y de hecho, este año hemos tenido un gasto extra porque queríamos comprar un equipamiento especial para defendernos de ataques como el que sufrimos en octubre pasado, que costaba 16.000 euros el equipamiento este. Y Nodo50 normalmente gasta unos 4.000 al año, 5.000 en hardware, en comprar nuevos servidores y de pronto teníamos que gastar como 4 veces más. Y pensamos en hacer un crowdfunding y al final lo descartamos. Y hemos hecho una derrama en nuestra comunidad de vecinos. Es decir, hemos subido solo este año como un 10% las cuotas de todo el mundo, como una colecta, pero dentro de nuestra comunidad. Ya ha habido buena respuesta. No ha oído todo el mundo a Gmail. Importante, importante. Esa colecta cubre la mitad de los 16.000 euros. Los otros de los ahorros que tenemos para emergencias.